¿Acabamos un café de tu mami? Ya, mi amor. Esta. El azúcar. Ah, está bien con el azúcar. El azúcar. El azúcar fue la cuchara, fue la cuchara. Alondra. Alondra. Sí. Yo te amo. Yo te amo. Sí. ¿Tú me amas mucho, mamá? Sí. Mirá. Voy. Sí. Tiene que ser de la cuchita, pero a ver. Mirá. No, no. ¿Qué es? Espero que no seas ingrata. Es ingrata, oye. ¿Qué pasa? Espero que no sea ingrata. No es ingrata. No es ingrata. Se llama Kirita. Sí, sí. Sí, que bien. Me amas mucho. Me amas mucho. Me amas mucho. Me amas mucho. Me amas. Me amas. No es ingrata. No es ingrata. No es ingrata. Bueno, niacá. La keile. Aquelita. Pues. Y niños. ¿Y mi hijo? No, ahí lo manda a la tele ¿A mí? La tele, sí, le manda a ti ¿Me manda a qué? No Hacemos mutuamente los trabajos en la casa Así me hizo tu No me va No ¿Esto es tu madre? Sí ¿Esto es tu madre aquí? Claro, exactamente Tú me lo he hecho A dormir Gracias, Luis Muy bien Pásenme, por favor ¿Es tu madre? Licenciado, por favor Licenciado ¿Y me voy a desgazar? Exactamente ¿Y cuando tu mamá te da la queja? Y yo No, tu papá se ha portado mal ¿Me tupas? No Al contrario ¿Me estás haciendo caso? ¿Hay alguien? ¿Qué alguien? Una consecuencia Una consecuencia Listo Son consecuencias Pero antes de irme a descansar ¿Qué te gusta? ¿Aguítame? Claro Por supuesto Mi celular ¿Tú lo dices? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Sí 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 Mamá Mamá Hablamos Hablamos Sí, Belén ¿Qué pasa? Mamá Ay Ah mi papá Anda, anda Ya te da la aguita Ya te da la aguita Ante Tien 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 Mira. Esto va a ser lo mejor. Oye, no me toco. Ya, hasta acá. Ahorita vengo. Cuidado. Alanda, ¿apositorio? Alanda, ¿apositorio? No. Mira. No. No, mi amor. No, mi amor. Alanda, mira. No. No. No, mi amor. No, no, no. No me molestes. No me molestes. ¿Esto? No. No, hija. No, hija. No, hija. Estoy hablando contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No vas a nada. Mi amor. Yo estoy contigo. ¿Eh? Yo estoy contigo. No pasa nada. No pasa nada. Me duro. No. 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 Gracias por ver el video.